Muy buenas con todos, mi nombre es Rafael Mora y hoy día voy a hablarles de seis filósofos para que puedan tomar en cuenta dentro del marco del curso de ética y filosofía política para los alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a compartir la pantalla a fin de que podamos tener un poco más de conocimiento de estos seis filósofos A ver, me refiero a este documento que ya van a ver colgado en su aula virtual Bueno, vamos a ver a seis pensadores, brevemente nada más Sócrates, cuyo intelectualismo moral nos hace pensar que nosotros debemos siempre considerar el conocimiento y la virtud Debemos siempre actuar de forma virtuosa, pero para ello requiere una formación buena una formación en conocimiento sobre aquello que es lo correcto, lo bueno, lo adecuado Solamente quien sabe eso podrá ser bueno y el que actúa mal actuará por ignorancia y por lo tanto es víctima de la ignorancia, es víctima del desconocimiento Así pues, nadie es malo a sabiendas, según Sócrates Otro pensador es Epicuro de Samus, representante del hedonismo Él considera que en ética nosotros debemos buscar el placer Pero el placer hay que saber entenderlo No es pues el placer de los licores o de los banquetes Es más bien un placer que no siendo intenso es duradero y estable Como el salir a caminar a la playa, por ejemplo, a conversar con alguien O simplemente mirar el mar Vendría a ser un placer llamado estático, un placer del alma Que es aquellos de los que Epicuro está en su búsqueda Otro pensador del cual podemos hablar es de Lucio Aneosénica Representante del estoicismo Como estoicos, ellos ya saben ustedes, buscan establecer que hay un destino A esto se le llama determinismo Las cosas están de alguna forma calculadas, determinadas, planteadas ya Y lo único que nos queda es resignarnos ante lo que ocurra No podemos controlar algunas cosas del mundo No podemos controlar el clima, el viento No podemos controlar muchas cosas Pero podemos sí controlar nuestro enfoque de las cosas Cómo recibimos los hechos Y sobre todo, nuestra mente es lo que hay que preocuparnos más por cuidar Por cómo enfocamos las cosas, aunque el mundo no lo podemos controlar Sí podemos controlar nuestra mente El estoicismo La postura de Michel de Montaigne es por supuesto representante del escepticismo en la época del Renacimiento Él recoge de varias fuentes de Sócrates, recoge también de los estoicos Aunque su propuesta escéptica radica básicamente en que él llama a una crítica hacia la cultura académica Sostiene de que hay que vivir sin depender de, por ejemplo, las autoridades Sostiene de que hay que buscar el conocimiento por uno mismo pero basado en la observación Basado en las sensaciones No tanto por autoridades, por ejemplo Sino que para Montaigne sobre todo es importante saber llevar Saber tener una vida simple pero basada en conocimientos útiles Y estos se adquieren de la forma más simple posible Entonces Montaigne es un filósofo interesante por su escepticismo Que se manifiesta en la época del Renacimiento Schopenhauer es otro pensador interesante Él ya vendría a estar ubicado en el siglo XIX Representante del voluntarismo que va a influenciar después en Nietzsche Él sostiene pues que la vida es dolor y tedio La vida es así, es dolor y tedio Es un valle de lágrimas de este mundo Y lo que nos queda es intentar con esta voluntad Buscar la felicidad, por ejemplo, la compasión Que es una de las formas del amor Para evitar cegarnos por la ilusión del uno mismo De que somos individuos desconectados Uno del otro Para ello, para Schopenhauer Esto es una ilusión Él plantea que no es cierto Por lo tanto hay que entender que la vida es caótica La voluntad es irracional, es ciega, es libre Hay una suprema voluntad que todo lo gobierna A eso se refiere él Entonces nosotros, como seres humanos que somos Debemos aprender a sobrellevar esto Una de las formas de liberación es mediante la música Pero es una desconexión del mundo temporal No es algo estable Muy bien Finalmente hablaremos de Nietzsche brevemente Es un filósofo muy conocido Nietzsche pues nos habla Como ustedes reconocerán Una crítica al cristianismo Ataca al cristianismo por ser representante De una moral de esclavos Por ser una moral de sumisos Que no están preparadas para la nueva moral Los nuevos valores Los verdaderos valores Para Nietzsche por ejemplo Lo bueno antes Antes era lo fuerte Lo fuerte Lo fuerte y lo poderoso Pero ahora lo bueno Con el cristianismo es lo débil Y lo pobre Lo cual él llega a decir Que es una insensatez Pero él lo dice para Que el ser humano aprenda a amar su vida Su objetivo Es el de amar la vida El de entender que la vida Hay que vivir Hay que vivirla Plenamente Con valores de superhombre Con valores mejores que los de cristianismo Plantea ideas como el eterno retorno E incluso sostiene pues De que Debemos intentar Actuar de manera Tal que nosotros No nos arrepintamos Por lo que hacemos Pero también cargando a cuestas Las consecuencias de nuestros actos Bueno Básicamente Eso ha sido la sesión Breve de hoy Para que se preparen Porque de aquí pues a dos semanas Tendrán una Exposición Y también una evaluación De sus conocimientos Sobre esos seis filósofos Muchas gracias Y espero que estén Que estén con salud Muy amables todos